¿Usted sí ve la posibilidad de un eje del bien, como ya muchos le llaman, un eje progresista en América Latina? Eso estamos viendo y yo creo que se va a estar dando, porque sabemos que nuestra América Latina ha sido una región siempre compulsa, siempre complicada, con muchos retos, que también tiene muchas desigualdades y que tiene muchos temas comunes. Y sabemos cómo la derecha se fue posicionando durante décadas, primero en aquellas dictaduras horrendas de los setentas y después poco a poco se recuperó y después volvió a la derecha como se han dado. Pero ahora está de regreso, volviendo los gobiernos progresistas a nuestra región. Es el caso de México, de Argentina, recientemente en Ecuador, por supuesto el caso de Bolivia. En fin, entonces es muy viable poder estar haciendo un eje en este sentido. Que lo mejor esté por venir para ambos pueblos, el argentino y obviamente el mexicano. Yo le quiero agradecer por estar con nosotros, senadora, y como siempre es un placer saludarla. Muchas gracias, Vicente, y saludos a todas y a todos. Cuídese, la senadora Antares Vázquez a la torre hablando con nosotros sin censura luego de que fuera nombrada como delegada de Morena en Nayarit para el proceso electoral.